La cantidad de hormigón que se emplea para cada una de estas fundaciones de aproximadamente 600 metros cúbicos. Las actividades específicas que se desarrollan en cada una de estas zonas son después de la excavación, la liberación geológica, la aplicación del hormigón de emplandillado o de nivelación, la instalación de enfierradura y posteriormente también están la instalación de los encofrados. Una vez concluida esa etapa, instalada la malla puesta a tierra e instalado todos los ductos que van a albergar los cables de media tensión, y se procede al hormigonado masivo. La etapa de hormigonado masivo aproximadamente toma un rango de 13 horas aproximadas. Bueno, la etapa acá es verificar el tema antes de hormigonar, el tema de la armadura de enfierradura, que el aire general esté limpio, sin basura, sin polvo, después el momento de hormigonar, verificar el tema del vibrado e ir viendo la etapa a hormigonar. La cantidad de hormigón que hay que invertir en cada una de estas posiciones son 600 metros cúbicos multiplicado por los 140 aerogeneradores. Nos arroja un total de aproximadamente 85.000 metros cúbicos que debemos invertir en esta actividad. Bueno, la dinámica que hay acá es muy buena. Tenemos un buen grupo de trabajo, un grupo bien humano, y ya nos conocemos, tenemos una disciplina de trabajo. ¡Gracias por ver el video!